Y aquí estamos Estamos con una Retomando una sección que se llama Gamers Para que ellos fanaten el juego Y nos vinimos al Game Expo Con la tienda de Brutal Player Que son unos grandes panas que vamos a estar hablando De juegos, lo que querían escuchar Entonces que vamos a empezar, cuéntame Primero, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, aquí Trabajando en mi stand Y aquí con todos los panas, organizando ya Próximamente el torneo de Ale Star Battle Royale Que hicimos una reseña De hecho en el programa, está Interesante Excelente Bueno, empezaremos con unos reviews De tres videojuegos que yo sé que van a ser Muy prometedores para Navidad Anoten para la lista de Navidad Perfecto, empezaremos con Batman Arkham City Cuéntame, cuéntame este juego ¿Qué tenemos acá? O sea, ¿qué podemos esperar de Batman Y su nueva hazaña? Sale una de mis adoradas villanas Que es Harley Quinn La hermosa Harley Quinn Sí, baby Sí, psicopata Bueno, como soy yo básicamente Cuéntame, ¿qué podemos esperar de este juego? De este juego podemos hablarte sobre excelentes gráficas Buena historia Y buenos movimientos Entonces tienes un mundo libre Con lo que responde un sandbox Una ciudad para que tú puedas hacer lo que tú quieras en ella Básicamente puedes ir de Callejón en Callejón De Callejón en Callejón De Azotea a Azotea Buscando villanos Y dándole una pequeña paliza Con esta edición tenemos varios contenidos descargables Que aparecen directamente en el disco Como es poder jugar con Gatubela Robin A la nocturna Y un especial de más o menos una o dos horas De lo que es la venganza de Harley Quinn ¿Verdad? Aparte de eso, también tenemos un DLC descargable Que es la película de Batman año 1 Que es nada más hasta el 31 de enero del año 2013 Así que aprovechen en comprarlo Porque esta candela es el juego Pendiente, de hecho Sale a la nocturna Aquellos que todavía no saben No sé cómo no saben quién es a la nocturna Él llegó a ser Robin una vez Y al final terminó Separándose del gremio de Batman Y de sus justicieros Para hacer la justicia a su modo Así que este juego no puede faltar En tu regalo de bajo tu arbolito Cuéntame, ¿qué más tenemos aquí? ¿Qué otra recomendación? Bueno, seguimos para los amantes del anime Tenemos el gran One Piece Verated Warriors Por ahí debe estar saltando y gritando Y ve con su fascinación Y de hecho tenemos One Piece Una reseña que ella hizo en este programa Cuéntame, One Piece Perfecto A nivel gráfico Los dibujos son animados O sea, es algo dibujado Pero excelente trama Y es de principios De episodios a finales O sea que básicamente tenemos La historia de piratas Que constapamos en el anime Y todo lo demás Perfectamente Desde el principio a fin Desde donde se conocieron ellos Hasta el final en la última pelea Y salen todos los personajes del anime Todos los personajes Aparte de eso El juego trae unos extras Como son las historias Del hermano del monkey de Luffy La historia de Barba Blanca Y de otros personajes Que son cruciales En el encuentro de la serie ¿Y qué tal la movilidad De lo que son los personajes? ¿Puedes controlar bien los personajes? ¿Qué tal los poderes? ¿Las peleas que puedes llegar a hacer? Los saltos La movilidad Es buena Es algo básico también La movilidad es algo básico Porque no tiene un nivel de dificultad muy alto Es alto para los chamos Lo pueden jugar muy bien Excelente Es un juego muy Muy fascinante Y que yo de verdad Lo recomendaría jugar Así que todos esos chamos Pequeños chamos Quieres hacerle un regalo A tu hijo A tu sobrino A tu nieto A lo que tú quieras Esto es un excelente Una buena opción Para que compres aquí esta navidad Y se lo regale Pero para los gamers experimentados Y que les guste el gore O lo crudo Tenemos una buena recomendación hoy Que es Resident Evil 6 Hoy nos iremos a lo clásico A lo que era el survival horror original Que además de pasar De un survival horror Tuvo algo de juego de shooter Y de fighting ¿Verdad? Aquí podríamos encontrar Cuenta un poquito Que es rapidito Que es shooter Y que es fighting Para que los fans Que están empezando la movilidad Ya sepan Porque shooter Son los juegos de disparos De acción rápida Y los fighting Son los juegos de pelea ¿Verdad? Golpes y mucha acción En este juego Podemos encontrar Cuatro campañas ¿Verdad? Aproximadamente De cinco o seis horas Cada una Con excelente jugabilidad Podrás jugar De dos personas De cuatro personas Online Offline Y hasta jugar Como zombies Esta vez Excelente Para que empieces A morder gente De hecho Esta historia retoma Después de las secuelas De lo que hizo Wes Welker Inclusive Hay un poquito De historia Con el hijo Inclusive Y podemos Tener traslado Creo que trasladamos Inclusive hasta Hasta Asia Para ver Que desastre Hace Umbrella Desde Asia Excelente Y bueno Y lo acostumbrado De los zombies Aunque estos zombies Ya incluso Empiezan a ser distinto Ya piensan Sin embargo Perdió esa esencia De lo que era El survival horror original Por hecho De que pasó A ser dos plataformas Diferentes Pero excelente juego Una buena recomendación Movilidad muy buena Una cámara en segundo plano Que ayuda mucho Que ayuda mucho Excelente Lo que te recorta Es un poco La movilidad De la visión Del escenario Muy buena gráfica Así que es otro juego Que recomendaría Más que todo Para la gente Adulta de la casa Como los fanáticos Geek Freak Que le encanta Ver Sangre y Tripas Como yo Así como nuestro Cramarógrafo Gustavo Que también está fanático Porque yo me compré El 3 de 3 Para que yo le dé Una paliza ¿Qué les parece? Esto fue Bueno Recomendaciones de Brutal Player Una buena sección Que vamos a tener siempre Que es Gamers Buenas recomendaciones Buenas reseñas Y con nuestros fanas Que nos van a estar Acompañando muy seguido Así que Sigan disfrutando De The Geek Show ¡Gracias!